El día de hoy nos encontramos en Tiquipaya para iniciar una obra. Recuerden ustedes que hemos firmado un convenio entre Tiquipaya, Gobernación y Misicuni para beneficiar a uno de los distritos 6, específicamente en el municipio de Tiquipaya, donde se ha declarado en emergencia justamente por escasez de agua. El día de hoy se están iniciando estas obras importantes, dos kilómetros que se va a ampliar, 289 familias que se van a beneficiar dentro del municipio de Tiquipaya en más de 200 hectáreas. Entonces se está trabajando como empresa Misicuni demostrando que este líquido de alimentos es en beneficio de nuestros hermanos regantes y la producción. Vamos a garantizar la seguridad alimentaria de la mano de los regantes. Ya no van a pensar no solamente en una sola vez esperando las lluvias, sino estamos pensando entre 3 a 4 producciones que van a realizar nuestros hermanos regantes con las aguas de Misicuni, que ya es una realidad para el municipio de Tiquipaya. Está establecido estos dos kilómetros aproximadamente en cuatro meses. Esperamos poderlo hacer mucho más antes. Bueno, eso lo está encarando el municipio de Tiquipaya. Es una administración directa entre Misicuni, Gobernación y Tiquipaya. Bueno, pero la potestad en el tema de la construcción está bajo el municipio de Tiquipaya. Esperemos que lo podamos hacer bajo los ojos técnicos de la empresa Misicuni y vamos a avanzar para que la obra se pueda concluir lo más antes posible.